¡Ya! ¡Ahí sí! ¡Arínta esta alcalde! ¡No, no lo veo! ¡No, no lo veo! ¡No lo veo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, María! ¿Querés hacer algo más? ¡Gracias! ¡Vale! ¡Cinco! ¡Y dos! ¡Ahora mismo! ¡Vamos! Aparte... Aparte de los que hay en ese... Hay alguien que lo va a hacer. Vale, perfecto. ¡Empezamos! ¡Venga! ¡Empezamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!